Porque el deporte es nuestra pasión, vamos con las noticias deportivas del día. Oribe Peralta confirma su retirada como jugador profesional. Fue este miércoles que el ex delantero de clubes como América, Chivas y Santos anunció en redes sociales que seguirá sus proyectos fuera de los terrenos de juego. La noticia se da el mismo día en que el futbolista cumple 38 años tras quedarse sin equipo para la temporada de la clausura 2022 después de dejar a las Chivas. En el béisbol de la Gran Carpa, Jon Lester anunció su retirada de las Grandes Ligas a los 38 años de edad luego de 16 temporadas y ganador de tres series mundiales. Jon Lester tuvo una marca de 200-117 con un promedio de carreras limpias de 3.66 en 452 apariciones. Además fue cinco veces el All-Star de las Grandes Ligas. Con estos números el jugador veterano espera que ingrese al Salón de la Fama. En más del fútbol mexicano, de manera extraoficial se ha dado a conocer que el futbolista Alejandro Sendejas del Necaxa dejará las órdenes de Pablo Guede para llegar a la América de Santiago Solari. De hacerse oficial este anuncio, el cuadro de las Águilas tendrá en el atacante méxico-americano a su tercer refuerzo para el recién iniciado clausura 2022.